Probablemente, probablemente no, 100% seguro que está nadie. El Aether Test de este Tundere Spam me va a meter el puño por el culo, así que pendiente con eso, va a dar durísimo. Aprieta, aprieta para que no te peguen. Te metas tan fácil. Me van a dar en el orto, me van a dar durísimo, así que pendiente. Yo voy por el Cleric, obviamente. En lo que le metan Bodigar, vamos por el Aether Test. A lo mejor le recibe ese Tundere Spam, de manera que el tipo fullman llegó. Ok, si le meten Bodigar al Cleric, vamos por el Aether Test. ¿No? Ok. Me huipe a... Bueno Mariko, este... Me metas al Cleric y eso es chichigo. Que le vaya muy bien en su harmony. Chao. Chao. Gracias por ver. Adiós. Estoy contigo, Taruki, estoy contigo a tu lado. Agarrame, déjame montarme la pole, porfa. No, 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 no. Tengo... Uy, es block, marico, es block, wallman, wall. La puta. Uuuuuh. Está bien ahí. El de Aether aquí abajo. Ya le lanzaron vaina a alguien. Cristian creo que va por ti. Disrespecto. Pues si va por Cristian está relajado. No, mira, yo voy a morir ya. Ya, yo voy a morir ya. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Te voy a lanzar elemental screen. Ahí go. Aquí le está pegando a Baruki, al uno. No, 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 no. Lo uno, lo uno. Tunia no. Uy, tiene el bodyguard. Vale, no caigo. Al dos, al dos, al dos. Por el dos. Se le va casi el bodyguard a este marico. Y con bodyguard se lanzó, Inmortal Chao, viste. Lente. No tiene Inmortal Chao ya. No, no, no se lo ha ido, no se lo ha ido. Marta. Me muero, me muero con la parra. Te lo ha ido. Te lo hace todo, te lo hace todo, te lo hace todo. Te lo hace todo. Ok, ya se le fue el beta. Vamos a darle focus. Sion, pana, en serio. Es obstáculo ya, no se puede procurar. Es obstáculo. Este guapo. Mádenlo, por favor, tiene parla. Mádenlo. Lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó el 1. Ay, ver... Ay, ver... Párales de nuevo a mí, brother. El de los stunidos, pero me jalo, este mamacuevo. Lo tumbó, lo tumbó, ahora sí. Muerto, muerto. Muerto. El 2, el 2. Mátenlo, el 2. Vamos, vamos. ¿Quién tiene esa Paralight Hacker o un tuero? ¿Qué pasa ese hacker el mío? Ok, gasto re mucho, gasto re mucho Llegó 1, 1, 1 Ok, 1, 1, 1 A ver, tenemos que llegar a este marico otra vez Paralight, huevón No Apágalo, marico, que chismos Se puso a chismos Se puso a chismos Llegó la ventaja ¡Ahhh! No puede ser huevón Le digo algo, mucho, yo no tengo ni aquí tal, ni la otra mierda No tengo nada de pez No me salí de aquí, salgan de aquí, salgan de aquí, salgan de aquí Corta, corta, corta Pero no me he tirado. ¡Jajajaja! Yo lo he tirado para ahí. Tiene Bodigar. Ok, estos van a ser los minutos más traumantes. Uy, tengo beta. Te detienen a ti, pero te estoy curando. No te preocupes. Ok, ok, ok. Voy a lanzar Elemental Scream. Volando, mira. Tiki. Lo tumba, lo tumba, lo tumba, Ruki. Lo tumba, lo tumba, lo tumba. Coño, lo está curando mucho. Se le acabó el... se le acabó el... se le acabó el... Se le acabó el... se le acabó el vaina a... a... a Wall. A Wall todo, a Wall todo. Uy, me metieron Parla, eh. Ya tengo, ya tengo. A ver por él. Lo... 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 lo vaina, lo... Coño, Parla y de nuevo a mí. Hay otro hacker, aparte de ti, Ruki. Y... Acabándome su tumba, por dios. Muere, muere. Mátelo, 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 mátelo. Si yo voy, vas a regresar. Veamos, chau. A ver si me muero. Si el de que se fueron por ti, yo no estoy. Se fue por ti, se fue por ti. Estoy escutando. No te lo puedo quitar porque estoy silenciado Aprovechadme, aprovechadme, párrala Fuck, me dio un lock en el Stunberg No lo pude tumbar, lo Stuneo yo Murió, 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 dos, dos, dos Disculpa, pero estoy aguantando esta vaina A un muchacho le doy más resi, que bueno Te dije que ese tipo tiene muy poco magic a la coraza O sea, le quita el Stuneo Llego el uno de nuevo, uy Muérese, muérese, muérese Uy, lo que era un body Ok, matalo uno, matalo uno entonces No tiene buff ni nada, ni remucho ¿Este Stuneo lo estione? Fuck, me está jalando esto y no me acuerdo Estoy llegando, estoy llegando con todo Que me agurda de block, marico, se murió Stuneo el dos ahí, tiene bodyguard y todo Pero para que no te siga pegando Bueno, bueno, bueno Estoy abajo Yo estoy en una escalera, marico Agarro para arriba o para abajo Estoy subiendo la escalera contigo ¿Este que está aquí quién es? Este es Choma, es lo que es Choma Yo estoy aquí con el uno y el dos perros Mira, 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 llegaron, me estoy yo Estamos todos, estamos todos Aquí hay uno Estoy metiendo la tabla al uno ¡Tuneelo, tuneelo! Voy a tumbarlo de nuevo Listo, murió Vale, muerto Muerto Uff Le cayó Ah, está lock down, está lock down Está lock... eso, eso Y tú lock down también Metió Paralike Está bound, está bound Llegó Wolf en Wolf Pero murió Bien Ahora Wolf que llegó tarde No hemos muerto ni uno al mío Uff, tu me apu, así me re mucho Ahora me hay que hacer, juego que otro Listo, número dos Entonces lanzaron la de la de los Brown Shakers Llegaron de uno por uno ¡Estamos 20.000 a 12! ¡Aló! ¡Ya, muchachos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mátalo ya! ¡Se me ha usado! Demasiada diferencia, perro Inmovilize Agarra esta mierda, hierro Inmovilize Nervy Enemies El Barrio ¿Será que suben? Bajamos, no sé qué hacen Ay, ni idea Nosotros no tenemos que hacer nada Estamos buscando puntos Estamos esperando puntos Yo tengo todos mis cooldown El mío, tengo un mortal show Tengo... Yo tengo otra vez todo Tengo DP Tengo DP Vamos a morir jamás Ya que ya ganamos ya Ahí llegó, llegó Estunea que Ayuto ¡Las torres mucho! Oh El uno, el uno Antes de que mete Bodigar Vamos a parar ahí Veamos que deja que lo estu... Lo estu... Ay, no lo estuñé Ah, sí lo estuñé Tiene Bodigar Dos Dos Uy, ya lo mataste De los huevos Ja, 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 ja Tiene Bodigar El uno Oye, pues esta el dos Ya esta muerto Ya no tiene ramu Esto 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 no tiene ramu Ok, voy por el uno Ah, listo Muera, muchacho Se muere con... Se muere, se muere... Muera, maldito Muérete, Wolf, maldito Eso, muerto He llorado, guys Mierda Se metí de pein de loco El primer round estuvo violento ahí Hasta que le rompimos a uno En lo que matamos a uno Ya se mueren todos los demás Ya es listo